Camino. ¿Qué significa camino? Lo diremos con unas palabras muy típicas de los hebreos para que no lo perdamos de vida. Primero, la experiencia de Egipto. Esto para recordar la lección de esta mañana es muy fácil. Pongo después la Pascua, el Ázimo y la Azucar. Bien, el pueblo judío es un pueblo especial, como todos los pueblos, pero es especial, es un pueblo. Y tuvo unas experiencias de Dios sobrecogedoras, sobre todo en los tiempos de Abraham, ya tuvo una visión de Dios, una aparición de Dios. Moisés, por ejemplo, también tuvo otra aparición de Dios. Es un pueblo con experiencia de Dios. Bien, pues el pueblo israelita, que es de alguna forma el pueblo de Cristo, tiene importancia, Cristo nació del pueblo, de la sangre de los israelitas. El pueblo israelita, en su experiencia de Dios, tuvo la suerte de saber condensar esa experiencia en palabras. Los judíos como From, por ejemplo, ya vieron esta gran cualidad de los israelitas. Decir en una palabra una cosa indecible, lo cual quiere decir que la dicen no diciéndola otra vez. Y eso está muy bien. Egipto es una dinámica, es un Tao. La Pascua es un Tao, es un camino. La Pascua es una palabra que al decir lo que dice, dice que para decirlo hay que caminar. Eso es todo. Lo primero pasa con el ácimo y pasa con la azúcar. Expliquemoslo. Egipto. Egipto es para los israelitas, para Israel, una experiencia fundamental. Estaban en Egipto. Eran esclavos, naturalmente. Los egipcios eran los dueños del mundo. Eran esclavos, pero vivían muy bien. Trabajaban, a veces según qué faraón los aplastaban un poco, pero comían bien. Como el Nilo es generoso en peces y en verduras, en sus laderas, comían bien. En un buen momento, Moisés sintió que Dios le llamaba para que sacara de Egipto a su pueblo y lo llevara a la libertad. Y fue cuando Moisés, con la oposición de todos los faraones y su corte, sacó a los israelitas de Egipto y los metió en el desierto. Anduvieron por el desierto mucho tiempo, cuarenta años, dice la Escritura, un número redondo, es decir, mucho tiempo, buscando una meta. Pero en los puntos del desierto, esto es importante, los israelitas se sintieron frecuentemente abandonados y traicionados por Dios. Dios les dijo, salí, que los llevo a una tierra prometida. Pero en el desierto, sin caminos y de mucha arena, se vieron tan perdidos los israelitas que levantaron su cabeza, tenían la cerviz muy dura, como los buenos toros, levantaron la cabeza contra Moisés y contra Dios, con lo bien que estábamos en Egipto. Y nos ha extraído a este lugar de serpientes y de escorpiones, donde no hay una gota de agua, donde no morimos de hambre. Murburaron contra Moisés. Y otros días murburaban porque no tenían agua. En Meribah no tenían agua. Moisés tuvo que herir la roca para que saliera la fuente de agua. Es decir, que los israelitas echaban de menos a Egipto. ¿Cuánto mejor estábamos en Egipto con las ollas llenas de cebollas y de peces? ¿Y en el desierto no se come? Decían los israelitas en su experiencia del desierto, es mejor ser esclavos y comer bien que ser libres y morirse de hambre. Es aquí la expresión de Israel. Espléndida expresión, ¿verdad? Mejor ser esclavos y comer bien que ser libres y morirse de hambre. Esta es la voz del hombre que empieza a caminar cansado. Es decir, que empieza a construir su propia tienda. Esto es siempre falso. La grandeza del hombre está al revés y por esto Dios se queja ante Moisés de la durez de servicio del pueblo de Israel. Yo saqué de Egipto. Sí que comíais bien en Egipto, pero erais esclavos. Y aquí, en el desierto, claro que no hay comida, pero hacéis el camino vosotros. El desierto no tiene caminos. Lo inventáis cada día. Esta experiencia de Egipto llevó a Israel a descubrir incluso y a preguntarse por la creación quién es este Dios. Resulta que inventaron el tema de la creación de Dios gracias a la experiencia de Egipto. Bien, pues Egipto es una de las constantes de la verdadera religión. ¿Qué es Egipto? Egipto es el lugar de la esclavitud, donde se come bien. Los israelitas abandonan, llamados por Dios, abandonan Egipto y emprenden un camino. Un camino que justamente lo lleva por el desierto, donde no hay comida ninguna, donde se mueren de hambre, donde la comida llega de milagro con el maná, por ejemplo, o las codornices. Bueno, pues Dios te está diciendo, primera experiencia de Israel, le está diciendo al hombre una espléndida verdad. Esta. Es mejor caminar muriéndose de hambre que estar sentado en la opulencia comiendo abundantemente. Se puede decir mejor el odós o el tao que estamos diciendo. Tú puedes quedarte aquí, en Egipto, comiendo, hinchándote de comida. Puedes. Pero no te mueves. No eres persona. O puedes empezar a caminar y abandonar la opulencia y decidir que caminarás por dentro. No hay caminos ni comida, pero con la alegría de caminar y de descubrir cada día un mundo nuevo. ¿Qué prefieres? El pecado de las religiones está justamente en esto. Desde aquí se camina. Dios te saca de esta experiencia hacia adelante. La religión, ¿qué es lo que hace? Pues cada vez camina más a establecerse, a situarse. La religión dice, mira, no te das cuenta de que ir solito por el desierto causa mucho miedo y mucha inestabilidad y mucha hambre. Ven conmigo que yo te sitúo y te sienta. Te daré comida de verdad y te dan lecciones de teología o eucaristías bien dichas o sacramentos bien repartidos. Siéntate que yo te daré de comer muy bien, pero no pienses ni te rebeles. Comerás bien, pero serás esclavo. Es aquí la situación a donde han llegado hoy las religiones. Por aquí se come muy bien, pero uno no es libre. Si te metes por aquí adentro a buscar a Dios desde tu religión, no maldiciéndola, entonces la religión no te ofrece seguridades. Embárcate en la aventura. Pero, pero, si no hay camino, no, la arena no tiene caminos, los haces tú. Pero si no hay comida, no, la arena no tiene comida, ya te caerá del cielo. ¿Te fías o no te fías? Si te fías, llegarás. Bueno, pues las religiones son aquellas situaciones donde no hace falta fiarse de Dios, porque para qué le queremos si tenemos la religión, la horrible verdad que ha salido. ¿Para qué queremos a Dios si tenemos la religión verdadera? La religión es lo contrario. Si la religión es verdadera y no te lleva a Dios, no será mejor buscar a Dios, aunque sea en una religión que tú llames falsa como cualquiera de estas. La cosa es buscar a Dios. La religión no es estar establecido, es caminar. Esto le dirá mejor la Pascua. La Pascua es también una experiencia, el paso de Dios, fase que dicen los hebreos. Dios pasa. Pues ya está dicho, Dios pasa. No es que Dios está, esto se lo creen los creyentes también. ¿Dónde está Dios? Hombre, en la iglesia. No sabían los judíos. ¿Dónde se adora Dios? En el templo de Jerusalén. Y decían los samaritanos, no, en Garitzín, en la montaña sagrada. Y un buen día la samaritana topa con Jesús. Jesús, he dicho que es un destruidor de religiones periféricas, ¿eh? Y esta mujer, que por lo menos tenía inquietud, y era mujer de siete maridos, que ya es lujo, porque ya, ¿sí? Ella misma lo confesó. Pues esta mujer, que sabía tanto, de golpe hablando con Jesús, qué curioso, ven cómo Jesús otra vez es un gran teólogo, porque levanta preguntas. Vamos a ver, dice la mujer, me huelo que tú eres un profeta, te voy a hacer una pregunta. Ya estaba en lo cierto, Jesús levanta preguntas, y la mujer pregunta, ¿dónde se adora a Dios? Menuda pregunta. Háganle ustedes a un cura una pregunta de estas hoy, a ver, ¿dónde se adora a Dios? En el templo de Jerusalén, fíjate que es el templo, el templo, no es que uno, en el mundo, el de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, como dicen los judíos, o en la montaña sagrada, como decimos los samaritanos. La había acogido, ¿verdad? Y Jesús, que tiene una experiencia de Dios, que no abandona jamás, Jesús nunca se vino para acá, se quedó ahí, se quedó ahí, pero dando vueltas, caminando, evidentemente. Y caminaba tanto, que la mujer le preguntó, ¿dónde se adora a Dios? En el templo, como decís los judíos, o en Garicín, como decimos los samaritanos. Y Jesús dice, mujer, ha llegado el tiempo, y ya es el tiempo, en que ni en el templo, ni en la montaña. El templo y la montaña, están por aquí, dando vueltas todas. No, no. A Dios no se le adora, ni en el templo, ni en la montaña. Los que adoran a Dios, de verdad, le adoran en su corazón. Mira dónde la condujo, con sus siete maridos, Mira qué tirón le dio. No, no vayas por aquí, no, ni en el templo, ni en la montaña, en el corazón del hombre. Esto quiere decir, que tú puedes ir por la iglesia, estar seis o siete horas cada día. Si en tu corazón no está Dios, todas las iglesias del mundo no te lo van a dar. O puedes subirte a las montañas, que están llenas de santuarios, como en aquellos tiempos, y es de santuario en santuario. No encontrarás a Dios, si no le llevas en tu corazón. Y llevarle en el corazón, es buscarle, como hemos dicho. Los que buscan a Dios, ya le tienen. Los que no le buscan, ni en mil templos, la encuentran. Esta es la Pascua. Dios pasa. Dios pasa. ¿Lo ven? Y los cristianos, cuando estamos por aquí otra vez, solemos saber muy bien, no, Dios no pasa, Dios está. Está en el cielo, está en el templo, está en la teología, está en... está en tu corazón o no está. Dios pasa. Hombre, pero si pasa o no está en mi corazón. Sí, porque tu corazón se mueve, ¿ves? Tu corazón hoy estaba aquí, y ahora ya está aquí, y mañana está aquí. Camina, y Dios contigo camina, pasa. Dios pasa. Transitus Domini, que decimos en cristiano, es el paso del Señor. ¿Se acuerdan del caso de Moisés? Moisés es un hombre que tuvo experiencias de Dios muy fundamentales. Quizá otro de las tenemos a la altura de la cabeza. Moisés sintió a Dios en... no sé, en las bodegas de su ser, en las profundidades. Me gusta citar el caso del Éxodo 30, que es tan fundamental. Moisés quiso ver a Dios, lo he contado otras veces, pero fíjense qué bien. Y Dios dice, no, no. Y Moisés incite, ya se muere, ya ve mal, tiene cataratas. Señor, que te quiero ver la cara. Se hace el tonto Dios. Qué bien. Ven, como otra vez, estamos en lo mismo. Moisés, ¿cómo sé que es una experiencia de Dios? Porque le pregunta a Dios. Si pregunta a Dios, está cerca. Señor, no puedo ver tu cara y Dios ni contesta. Señor, me dejas ver tu cara ni contesta. Por tres veces, claro, superlativo. Señor, que quiero ver tu cara antes de morirme. Y Dios dice, pero no seas tonto, un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. Esto lo dice Dios. En el Éxodo, un hombre no puede ver a Dios y sobrevivir. Y el mundo está lleno de vivos que han visto a Dios. Hijo, vaya. No, no. Todos los que han visto a Dios están muertos. Están en la otra parte, están viéndole. Ya está. Los que estamos vivos, lo estamos, por una confesión de humildad. ¿Sabéis por qué estoy aquí yo, queridos amigos? Porque no he visto a Dios. Que si lo hubiera visto, no estaría aquí. Así que no la veis a nadie. ¿Sabéis el Papa por qué está vivo? Porque no ha visto a Dios. Se terminó. ¿Sabéis la iglesia de Dios por qué está viva? Porque no ha visto a Dios. Si lo hubiese visto, estaría muerto. Sí, esto está revelado, o creemos o no creemos. Así que a Moisés, mil doscientos años antes de Cristo, se le dice, no, guapo, no quieres, no puedes ver mi cara, porque no se puede ver a Dios y sobrevivir. Pero Moisés, que era terco, tenía cuernos en la cara, decía, pues yo te quiero ver la cara. Y Dios, al final se dio, como le quería tanto Dios. Qué bien, qué bien. Eran amigos, dice el Éxodo. No se puede poner en un epitafio de cualquiera de nosotros. Aquí está fulano de tal, amigo de Dios. Ay, hijo. Yo haría una cosa, si alguien pusiera esto en el, en el epitafio, yo desenterraría la momia y le miraría los pies. Era amigo de Dios. Si tiene callos en los pies, sí. Si los tiene lisos, no. No. Callos en los pies. Que sea un caminante, que de eso estamos, Dios pasa. Dios pasa. Bueno, pues Moisés dice, que te quiero ver la cara, y al final dice, bueno, bueno, como era amigo de Dios, Moisés dijo, me la verás, pero mira, como yo te quiero, guapo, como si fuera un niño, que somos un niño en manos de Dios, yo un día pasaré. ¿Has visto la palabra? Podría haber dicho, vete al agujerito tal, de la montaña, y ahí me encontrarás. No, vete al templo, o al templo no había, pero donde sea. No. Dios dice, bueno, bueno, mira, me verás la cara, escúchame bien, yo pasaré. Ya basta. Yo pasaré. Dios pasa. Dios no está parado, ¿eh? ¿Lo ves? Claro, pero como yo, sin querer, quemo, a lo mejor te quemo, y para que no te queme, yo te avisaré, antes te metes en la industria, la hendidura de la roca, sacas tu cabecita, y a ver si me ves, a ver, porque yo no puedo hacer más. Mi presencia, es claro, esto demuestra el sentido que tenían de Dios, los israelitas, evidentemente. Estas experiencias son tremendas. Muy bien, y un buen día, Dios le dijo a Moisés, iré a verte. Y claro, Moisés, ya, acurrucadito y viejo, en la hendidura de la montaña, sacando la cabecita. Pero resulta que Moisés, le acaba la cabecita, y de golpe, pasa por delante de él, una mano, y le pone la mano en los ojos. Dios que pasaba, ves como Dios pasa. Y al haber pasado, quitó Dios la mano, y Moisés logró verle la espalda. Paz, Dios que pasa. La historia, el rastro que deja Dios, al pasar, esta es la presencia de Dios. Dios pasa, pasaré, le había dicho. Y para no quemarle la vista, le tapó, con su presencia, la mano en los ojos, y al final, cuando Dios ya se iba de lejos, Moisés pudo ver su espalda. A Dios se le ve, alejándose, o acercándose, es igual, pero en movimiento. Esto es la Pascua. Dios pasa. Pues bien, Dios pasa. Dios pasa por nuestra vida, y la atraviesa toda. Y le vemos, pues, por el rastro que deja, la alegría, la amistad, quizá la absorbación del pensamiento muchas veces, la inseguridad, el no tener caminos trazados, el no saber cómo será el año 2000, entonces son las espaldas de Dios. El átimo, el pan átimo, es el pan sin levadura. Este pan sin levadura, es el pan que manda Dios, que hagan los israelitas, a punto de salir de Egipto. El pan con levadura, fermenta, y necesita un tiempo de fermentación. El pan sin levadura, se amase y se cuece. Pues bien, la presencia de Dios en nosotros, es un pan cocido rápidamente. Entretenerse con Dios, y mirarle los centímetros. Dios es mirarle la anchura, mirarle el peso, mirarle... No, no hay tiempo. No, no. Come el pan. Cocer el pan rápidamente y comerlo. Porque mañana vendrá otro pan, también rápido. El pan átimo, que es el pan de la Eucaristía, como sabéis, tiene mucha importancia. No hay tiempo de cocerlo y de fermentarlo. Hay tiempo de cogerlo rápidamente, cocerlo como puedas, y comerlo. Y aquí otra idea de la religiosidad. Toda experiencia de Dios dentro de nosotros, es rápida. Dios, ¿qué pasa? Si te distraes, ya se te fue. Y en último lugar, la azúcar, que quizás es la figura más bonita. La azúcar significa la tienda. Hoy, otra vez, como hay tanta gente caminando por el mundo, hay mucha tienda y tenemos la morfología de la tienda como toca. Los israelitas eran trasumantes, andaban por el desierto. ¿Y qué hace el hombre con la tienda? Cuando el hombre está en el desierto de la vida, buscando a Dios a través del camino, y Dios cuando se presenta en la vida, viene de paso y hace seguir buscándolo, es como los israelitas en el desierto, llevan sus tiendas, como los alpinistas hoy en día, llevan sus tiendas y sus mochilas a la espalda, y de día caminan, y al caer la noche, extienden la tienda y duermen en ella. Y a la mañana siguiente, a la aurora, recogen la tienda, se la cargan otra vez, y en camino. Esta es la pintura de toda religión. Hay quien hace de la religión una casa muy bien edificada, se instala en ella para siempre. O sí, hay quien lleva en su casa religiosa, desde el catecismo de la primera comunión, y la casa es la misma. Y la gente dice, si esto es ser creyentes en Dios, tienen toda la razón. Si creer en Dios, es edificarse una casa en el catecismo de la escuela, e instalarse en ella para toda la vida, ¿ves lo que es la azúcar? La azúcar significa que hoy yo voy por la vida con una idea de Dios y de mi deber. Adelante. Y en esta idea me instalo esta noche para dormir, pero mañana voy a recoger la tienda, y al empezar a caminar a la aurora de mañana, ya tendré de Dios una experiencia nueva, unas ideas nuevas, y una forma de ser yo creyente nueva. Y esa forma que acabo de descubrir hoy, tan maravillosa, esta noche dormiré en ella, pero mañana recogeré otra vez esta tienda, y de esta experiencia pasaré a otra, que será a lo mejor cuatro bofetadas que me tocan mañana, unos problemas muy serios, un hambre que pasaré mañana, como los israelíes en el desierto, y preguntaré, ¿y no estaba yo mejor cuando yo con mi catecismo estaba ahí bien alimentadito, y con el cura que me predicaba estaba yo bien seguro? Y ahora tengo que hacer... Y en esta tienda, donde se está tan mal, vas a dormir esta noche, primero la vas a recoger, y la experiencia de Dios mañana será totalmente diferente. La idea de la azúcar es maravillosa. Noten que la tienda es inestable, es movediza, es fugaz, se duerme una noche en la tienda. Y qué mal se debe estar una tienda tres o cuatro años en la misma tienda, ¿verdad? Qué mal se debe estar. Pues por eso está la azúcar. Nos podemos cobijar en ella para pasar la noche bajo las estrellas, pero a la mañana siguiente se recoge otra vez. Yo, que tenía hoy una experiencia de Dios tan maravillosa, ¿qué hago? Hombre, es tan maravilloso lo que hoy he aprendido que me instalo. ¿Ya lo has fastidiado? ¿Ya has cogido de aquí? ¿Lo has puesto aquí? Que lo que han hecho las religiones. Es tan tentadora la experiencia de Dios que de ella se hace una tienda. Una vez subió Cristo al tabor y tuvo una experiencia de Dios tan radiante que los que la acompañaban quedaron atónitos. Y uno de ellos dijo, Señor, si quieres, ponemos aquí tres tiendas. Toma, el instalado. Y era Pedro, el Papa. Me caches. Señor, si quieres, ponemos aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan bien, ¿verdad? Ni tienda le permitió Cristo. Y San Lucas, que es malísimo, dice, y no sabía lo que decía. Esto no se puede decir del Papa. Pues Lucas lo dice del Papa. No sabía lo que decía. ¿Cómo que establecerse? Y Cristo, claro, hizo un desmontoto y para abajo. ¿Ves lo que es una tienda? Cuando es una tienda para instalar, ni siquiera tienda. Y por eso dice Lucas, Pedro no sabía lo que decía. Era tonto perdido en aquel momento. Pedro. Porque se atribuía a decir, Señor, es tan hermosa la experiencia del tabor que podríamos establecernos en ella. No. No. Hoy tienes una experiencia de Dios. ¿Y qué haces? Bueno, pues te va a durar hasta la noche. Esta noche te vas a dormir encandilado en tu experiencia, te vas a dormir en tu tienda. Pero mañana la tienes que recoger. Mañana será otra experiencia. Y cuando tengas 30 años más, serán otras experiencias. Y cuando te mueras, será tan devastadora la nueva experiencia de la irrupción de Dios que dirás, hay por primera vez, ¿ves? Por primera vez. No por última vez, no. Por primera vez. Lo que sucede en la muerte sucede por primera vez. Porque nunca hemos tenido de Dios la experiencia definitiva. Nunca. Así que el creyente de verdad, el que no está en la superficie, sino que va para adentro hacia la experiencia de Dios, es aquel que dice, yo tengo una cierta experiencia de Dios, yo tengo mi religión, pero mi religión consiste en caminar en la religión y caminar de la superficie hacia adentro. Yo soy cristiano y entonces, ¿para qué estoy en la vida? Para llegar al cogollo del cristianismo. Y no al revés. Yo soy cristiano y que no me vengan con predicaciones nuevas. Tú eres cristiano y no quieres novedades. Dijo, pues mejor que te pongan bien, te hagan momia y te entierren en el Museo del Cairo, a ver si, entonces momia ya. Si tú eres cristiano, es que la experiencia de Dios va increciendo de forma que la última experiencia de Dios será la primera de todas. Nunca habrás, nunca habrás experimentado lo que te falta por experimentar. Así por tanto, un cristiano es aquel que sabe que es cristiano y que ser cristiano significa buscar a Dios en el sentido del camino que lleva a las profundidades. Ser cristiano por tanto no es decir, yo soy cristiano, estoy aquí muy seguro y que nadie me moleste, que es lo que decimos la mayoría de cristianos. Estos no son cristianos. Y en cambio, si un budista dice, yo soy budista y pertenezco al budismo, pero no me conformo, quisiera yo profundizar, ese caminar es cristiano ya. Ese budista que dice que es budista pero que quiere profundizar es más cristiano que aquel cristiano que dice que es cristiano y no quiere profundizar porque ser cristiano es profundizar. Y todo aquel que se mete para adentro de la experiencia de Dios hacia su propio corazón donde Dios está de verdad, este es cristiano. Y aquel que no se mete para adentro aunque sea cristiano y se instale en una tienduca de esas que he dicho donde se venden velas para pasarlo bien, este cristiano no puede hablar de cristianismo. Por eso hay muchos cristianos que no deberíamos hablar del cristianismo porque estamos instalados en él. Y hay muchos no cristianos que deberían predicar del cristianismo porque son desinstalados y por su camino van al cogollo de las cosas que es este, el mismo Dios de los judíos, de los griegos y de los cristianos. O, como decía Jesucristo y San Pablo repitió mil veces y que bien está, ¿os acordáis? Justamente con la religión judaica. Los fariseos que eran santos discutían con Jesús. ¡Qué curioso! Discutían con Jesús. Ya está bien, ¿eh? Escuchar a Jesús está muy, discutir con Él es muy sospechoso. Jesús y los fariseos. ¿Quién tiene razón? No hay duda. Jesús. O sea, que los fariseos en nombre de su religión se contraponen a Cristo. Es interesante. Y los cristianos hacemos igual. En nombre de Cristo nos contraponemos a Cristo. Bueno, estaban discutiendo pues Jesús con los fariseos y Jesús dice, invoca a Abraham y los padres dicen, ¿cómo llamas tú, padre mío, Abraham? Si no le has visto ni sabes. Y Jesús se permite decir, pues, antes de que vosotros existierais, existo yo. Y antes de que Abraham existiera, existo yo. Los fariseos quedan desconcertados y Jesús les suelta una verdad. Porque vuestro Dios, ya ve, no es Dios de muertos, sino de vivos. Cerremos con ello la lección de hoy. Nuestro Dios no es un Dios de muertos. Yo tuve 15 años, pero el hombre de 15 años que yo fui ya está muerto. Mi Dios no es el Dios de mis 15 años. Es un Dios vivo, es Dios de vivos. Es decir, que Dios vive en mí cuando tengo 15 años y cuando tengo 30, que soy muy diferente de los 15, y cuando tengo 40, y cuando tengo 50. Dios vive en mí viviendo yo. Dios es Dios de vivos. Si Dios, en cambio, está dentro de mí, como cuando yo tenía siete años en mi catecismo, Dios sería Dios de muertos, no es el de Cristo. Está bien dicho, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos. Hay muchos cristianos que si se tocan el ombligo, lo tienen seco. Sí, el ombligo es Dios, el ombligo es el cogollo, cuidado, lo tienen seco. Dios es Dios de muertos. Para muchos cristianos. Y lo quisieran ver y lo invocan. Habría que volver al cristianismo de hace 100 años, de los abuelos. Ahí el camino es hacia Trento, hay que volver a Trento. ¿O hay que...? ¿Desde cuándo? Cristo, que siempre es consecuente, dice, el que labra la tierra y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. Dios es siempre futuro, no es nunca pasado, futuro siempre. Por eso, cuidado con las momias y con los fósiles, que son terribles. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios es tu. Cuenta.